Wiener Anacona del Bobistar Team estampó su nombre entre los ganadores de la mítica Vuelta de San Juan. El colombiano de 30 años estaba exultante y ante cada micrófono no paraba de repetir que es su primera gran victoria como profesional. El podio de la 37ª edición de la tradicional competencia que se desarrolló por los caminos de la provincia cuyana lo completaron el francés Alaphilippe y el español colombiano Óscar Sevilla, mientras que el irrandés Sam Bennett del Bora Hans-Crojet se adjudicó la última etapa de la carrera disputada en un circuito de la avenida Circunvalación en San Juan. Anacona empleó un tiempo total de 22 horas, 9 minutos y 21 segundos. El colombiano había ganado la quinta etapa de la competencia desarrollada en el ascenso a El Colorado. De allí en más, su esfuerzo fue mantener la importante diferencia alcanzada en la que se considera la etapa reina. De esta manera, la edición número 37 de la Vuelta de San Juan, en su tercer año como internacional y de categoría 2 para UCI, tuvo una vez más a un ciclista extranjero como ganador, ya que en 2017 fue para el holandés Bauke Mollema y en 2018 para Óscar Sevilla tras el doping de Gonzalo Najar. Winner Anacona ha participado en las tres grandes competiciones del mundo, como el Tour de France, el Giro de Italia y la Vuelta a España, donde ganó una etapa en 2014. En ese año, también terminó segundo en el campeonato de Colombia en ruta. Hasta 2012, solo había corrido en equipos amateur. La última etapa en el alicho interno de la avenida Sincovalación de San Juan, disputado ante una verdadera multitud, fue para el irlandés Benet Delvora Hanfrock, con un tiempo de 2 horas, 54 minutos y 26 segundos, seguido por otro colombiano, Álvaro Jodec, del diseñón Quick Steep, y por el englobaco Eric Vasca, también Delvora Hanfrock. El ganador, con 35 segundos de ventaja sobre el francés Julián Alephine, Diceunink Quick Steep, encaró el cierre de la carrera, amparado en el poderío de su equipo, el Movistar Team, campeón de la general por equipos y que lo supo llevar a buen puerto hasta la meta final en San Juan. Además de la victoria de Anacona, Movistar Team se vio representado en el top 10 de la clasificación general a través del ecuatoriano Richard Carapaz y de Nairo Quintana, habitual líder del equipo en las grandes citas. El título general de montaña fue para el sanjuanino Daniel Zamora de la agrupación Virgen de Fátima, que también quedó en lo más alto de la tabla entre los argentinos. La clasificación del sprint fue liderada por el neuquino Maximiliano Navarrete de la selección argentina, y el belga Renko Ebenopel de Diceunink Quick Steep se impuso en la categoría Sub-23. Integral Mercedes, repuestos y accesorios Mercedes-Benz para camiones y buses. Integral Mercedes, avenida Jomejusto 3765, e-commerce www.integralmercedes.com.ar Un clásico en bicicletas plegables, Folding, la plegable de Explorer. Un clásico en bicicletas plegables, Folding, la plegable de Explorer. Un clásico en bicicletas plegables, Folding, la plegable de Explorer. Estas son las clasificaciones del Rally Tanti-Santa María Tanti. Categoría Elite, primero Alejandro Vido de Altegracia, quien empleó una hora 31 minutos 9 segundos. Segundo, Lucas Caballero a 41 segundos. Tercero, Eduardo Cristian Moyano de la espalda a 3 minutos 16 segundos. Categoría Sub-23, primero Fernando Contreras de Mendoza, quien empleó una hora 29 minutos 42 segundos. Segundo, Joaquín Plomer de Altagracia a 56 segundos. Tercero, Juan Díaz Torres de Concordia a 1 minuto 44 segundos. Categoría Juveniles, primero Joaquín Cavallaro de Carlos Paz, una hora 36 minutos 6 segundos. Segundo, Maximiliano Fracassi a 1 minuto 26 segundos. Tercero, Silvio Nicolás Rivero a 4 minutos 37 segundos. Categoría Cadetes, primero Isidro Macazaga de Buenos Aires, una hora 41 minutos 33 segundos. Segundo, Mauro Pereira de San Luis a 4 minutos 7 segundos. Tercero, Facundo Cristiano de Tanti a 4 minutos 12 segundos. Categoría Menores, primero Lucas Ramírez de Capilla del Monte, a 2 minutos. Categoría Menores, primero Lucas Ramírez de Capilla del Monte, 2 horas 4 minutos 18 segundos. Segundo, Guido Ostertag de Esperanza a 10 minutos 20 segundos. Tercero, Bruno Pautazo a 36 minutos 43 segundos. Categoría Master A1, primero Sebastián Fernández de Villa Mercedes, una hora 32 minutos 28 segundos. Segundo, Jorge Natiel a 18 segundos. Tercero, Joaquín Camisi de Esperanza a 1 minuto 50 segundos. Categoría Master A2, primero Emiliano Ibarra de San Juan, una hora 30 minutos 10 segundos. Segundo, Luciano Caraccioli de Buenos Aires, a 2 minutos 16 segundos. Tercero, Mariano Monasterolo de San Francisco, a 2 minutos 22 segundos. Categoría Master B1, primero Alberto Altamirano de Cosquín, una hora 35 minutos 44 segundos. Segundo, Guido Bordese de Esperanza a 18 segundos. Tercero, Gustavo Magriano de Villa Mercedes, a 1 minuto 44 segundos. Carolina Vanessa Maldonado y un reinado que parece que va a continuar en 2019. Segunda victoria de lo que va del año. La verdad que sí, una carrera que me gusta venir a correrla para empezar el año. Bueno, este año arrancamos con un campeonato argentino en Santa María de Catamarca, así que esta sería la segunda del año. O sea, un comienzo del 2019 más que brillante. La verdad que sí, empezamos y arrancamos el año muy bien, así que bueno, esperamos seguirlo así. ¿Por qué no nos contás un poquito cómo ha sido el desarrollo de este Rally Dantic? Bueno, apenas largamos, me tocó salir de atrás y en la subida al kilómetro ya empecé a pasar a las chicas y bueno, me fui sola en todo lo que fue la carrera. La verdad que el circuito estaba muy lindo, el clima bueno, lloviznaba en partes, en partes no. Lo bueno es que en las condiciones climáticas no había tanto viento, así que bueno, se pudo desarrollar una buena carrera. Pero sin embargo, en el circuito había algunos cortes, ¿cómo hiciste eso? Sí, la verdad que había, bueno, por las lluvias había bastantes cortes, bastantes piedras, pero la verdad que la pudimos llevar bien. Bueno, en la primera parte, a los 4 kilómetros se me salió la cadena, bueno, ahí tuve que parar a colocarla y después, bueno, seguimos a un buen ritmo. Bueno, felicitaciones Carolina para vos y para toda la gente que te acompaña. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete! Hola, soy Sofía Gómez-Giafani, soy campeona nacional y te invito a seguir viendo Entrepedales. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hasta la próxima